Música La primera vez que estuve en la feria San Vitojo Y el grito de los venteros casi que me vuelve loco Yo venía muy asustado porque nunca había asistido Y a un sitio de multitudes como lo es San Victorino No podía ni caminar por no estar acostumbrado Andar aquí en la ciudad donde hay tanto atravesado Yo veía que mi papá se estaba poniendo bravo Porque yo alaba a Ruana y al verme como quedado Música Y oiga que van a llevar, venga mire su merced Nos ofrecen ropa grande y ropa para bebés Zapatos, sombrero y ruana y mucho para escoger Me decían que están buscando que aquí podemos tener Yo le dije quiero un baño que estoy cansado de recorrer Yo le dije quiero un baño que estoy cansado de recorrer Música Uy padre, me regala una monita parche Música Después paramos a ver a esos que venden la loza Que la tiran para arriba y la golpean una con otra De serie vi muchas cosas y observé mil profesiones Y esos que juegan tapitas y que son estafadores Y otros que no venden nada y andan poniendo cuidado Aquellos que andan de compras y a veces embelezados En la gente que en manada van cerrándonos el paso Y por debajo de la ruana van metiéndonos la mano Música Y ese día es un juramento que ojalá nunca volver A precuestar algún sitio que un mal recuerdo me den No olvido que mi papá ya casi al anochecer Andaba hasta sin sombrero y sin plata para comer Y en ese momento triste fue cuando más anhelé Volver a mi pueblo lindo donde su feria distinta es Volver a mi pueblo lindo donde su feria distinta es Música 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 Música